Una canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. La canción para la gente que no estaba con nosotros, pero que están en su corazón. Muchas gracias.